El pasado 1 de mayo, el presidente Santos firmó el decreto que permite a los teletrabajadores tener las mismas condiciones y derechos frente a los trabajadores regulares. Lo más importante aquí es que esto es un cambio cultural, un cambio, aquí estamos acostumbrados a que el jefe vea el empleado ahí en la silla siempre y que se cumple el horario, aquí hay que cambiar el chip a una cultura de teletrabajo y hay más de 40 millones de teletrabajadores en el mundo. Ahora los empresarios y empleados también cuentan con un novedoso libro blanco del teletrabajo. El libro blanco es una reunión de mejores prácticas y de recomendaciones de cómo implementar el teletrabajo tanto en el sector público como en el sector privado. Este libro digital se puede descargar de la página web del Ministerio TIC, así como la del Ministerio de Trabajo. Allí encontrarán las condiciones necesarias para la implementación del modelo, los requerimientos previos, el marco jurídico vigente y la explicación de cómo contratar a un teletrabajador. Una empresa que quiera que sus empleados teletrabajen debe modificar su reglamento de trabajo e incluir el teletrabajo. En segundo lugar, una vez se modifica el contrato laboral para incluir el teletrabajo, debe haber una comunicación directa con la aseguradora de riesgos laborales, quien hará un balance sobre el sitio donde va a teletrabajar la persona. Actualmente en las principales ciudades de Colombia el índice de penetración del teletrabajo es del 9%. La gente se ahorra en promedio tres horas diarias por trabajar en su casa versus trabajar en la oficina. Eso significa ahorros económicos, menor tráfico, mayor movilidad en la ciudad.